Echao, manteniendonos reales, originales, para que busques y lo encuentres, que se diga Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte, por eso no agachó la mirada, que la vida muy pronto se acabe Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte, de vivir mi momento y sentirme orgulloso porque lo he intentado Fui mirando hacia atrás, fui cayendo a la cuenta que hay cosas que ya cambiaron demasiado Hay amigos, familia, recuerdos, momentos que el tiempo robó y que no me ha regresado Voy tratando de ser bien real y leal a mi yo cuando estaba pequeño Sigo firme con esa promesa, siempre en mi cabeza luchar por mis sueños Fueron tantos los que prometieron que se quedarían si la situación se complicaba Y en esos momentos difíciles entendí que su promesa nunca valió nada Gracias a esos momentos también pude ver quien es fiel y leal a su emblema Que puede llegar a ser más grande su amor y su apoyo incluso ante el más grande problema Haré que valga la pena, seguir luchando por lo mío pa' borrar este dilema Ya no hay condena, en mi mente suena, aquella voz de no te rindas que me llena Me siento más que satisfecho y orgulloso de haber logrado todo lo que me han hecho lo que soy Aunque no me ha sido fácil el camino, trato de guardar la calma y enfocarme pues se viene a donde voy Vivo con esta esperanza y confianza en que todo mi esfuerzo un día te ha resultado Y ver a mi madre orgullosa al saber que todo lo que me propuse lo he logrado Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte Por eso no he rechado la mirada, que la vida muy pronto se acaba Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte De vivir mi momento y sentirme orgulloso porque lo he intentado Es duro los años, van pasando y ya nada es extraño Simplemente me duele ver todas las cosas que siento que en mi vida ya han cambiado Algunos por deseos humanos, otros solo por darte la mano Y yo solo pensando que sea lo que Dios quiera por favor mi hermano Sé que debo ser más agradecido con todo lo que yo tengo Más siento que entre más logros obtengo, más amigos pierdo Me siento culpable de querer y no poder comprarle todo a mi madre De no ser autosuficiente para poder llevarla a viajar, conocer los mares Solo trato de dejar algo bueno a todo aquel que me escucha Y trato de reanimar al frustrado que se puede ganar esta lucha Y si es que del cielo me miran, que se siente orgulloso Que soy un joven de bien tratando de vivir de lo que amo y verlo como un negocio Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte Por eso no he rechado la mirada, que la vida muy pronto se acaba Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte De vivir mi momento y sentirme orgulloso porque lo he intentado Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte Por eso no he rechado la mirada, que la vida muy pronto se acaba Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte De vivir mi momento y sentirme orgulloso porque lo he intentado Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte Por eso no he rechado la mirada, que la vida muy pronto se acaba Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte De vivir mi momento y sentirme orgulloso porque lo he intentado Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte Seguiré firme y real a mi destino hasta la muerte